¡Aleluya! ¡Aleluya! Cuando el cielo es tu yo Solo porque te perdí Yo soy Jesús al que sigue Señor perdóname, dime Que es lo que debo ser y Dios Los hermanos de Damasco Todos estaban brazos Porque sabían que brindan De ellas a lo llamarlos Pero lo vieron que estar Ciego y ellos implorando Es que tú sabes lo que dices Predicar el evangelio No me habéis vuelto en Cristo Porque morí en el madero Por todos los pecadores De los cuales soy primero Adelicido de Dios El evangelio de Cristo Todo estaba respirado Estaba en Roma cerrado Pablo era apóstol por él